Siempre se ha estado hablando de lo que representa un vehículo híbrido y más en el aspecto de lo que es ahora Porsche se convierte en verde y sin lugar a dudas pues estamos viendo que el Porsche Panamera tiene unas muy buenas cualidades para decir si soy híbrido si así es así es este modelo el Panamera S e-Hybrid es el primero modelo donde hemos lanzado la tecnología e-Hybrid es decir que tienes un motor de combustión y adicionalmente un motor eléctrico ¿A qué te sirve? Bueno primero con el motor eléctrico puedes ir por ejemplo en la ciudad hasta 36 kilómetros solamente con el motor eléctrico sin gastar ningún combustible Y lo más interesante porque eso es un verdadero deportivo es que también el motor eléctrico ayuda con la potencia al motor de combustión así que esta auto tiene ahora más de 400 caballos en total con los dos motores y eso es lo interesante Tienes tres modos de manejar este auto un modo es el E-Power con este modo vas solamente con el motor eléctrico y lo más impresionante es que te puedes ir hasta 136 kilómetros por hora solamente con el motor eléctrico Yo pienso que eso es una cinta fascinante tienes también el modo E-Charge con este modo vas a cargar la batería con el motor de conducción y el modo Sport y nosotros estamos famosos para esta sensación Sport y allí lo que pasa es que tienes toda la potencia de los dos motores con más de 400 caballos Y estamos viendo que no lo pierden no absolutamente porque hay personas que piensan tengo el deseo de comprar un vehículo híbrido pero va a perder la propencia esto es ya una fantasía No, no, no en el caso de Porsche es totalmente fantasiesa No, es un boosting al final que hacemos al motor de combustión porque tenemos un segundo motor que te da más potencia ¿En Puerto Rico está disponible este vehículo? Correcto, en Puerto Rico y en todos los mercados de América Latina está disponible este auto ¿Cómo se está moviendo el auto en términos de ventas? En términos de ventas es que hemos lanzado esta tecnología la primera vez aquí con el Panamera Y lo han aceptado Sí, pero ahora lo estamos haciendo con otros modelos que están más aceptados por ejemplo el Cayenne En nuestra región 65% de las ventas son el Cayenne Así que ahora con el nuevo Cayenne que hemos lanzado ahora y en América Latina al final del año lo vas a ver mucho más Porque el segmento de Panamera es bastante pequeño pero con el segmento de Cayenne lo vas a ver Y interesante también que tenemos esta tecnología de híbridos ya en tres modelos Entonces no es solamente el Panamera es e-hybrid y el Cayenne es e-hybrid pero también nuestro Super Sportstar que es el nuevo de H2 Spider Y así somos el único fabricante que ya tiene esta tecnología disponible en tres modelos Es decir, casi la mitad de nuestra gama, ¿no? Claro, claro